Esta escena no pertenece a un accidente de tránsito. Se trata de una campaña de cultura ciudadana realizada por la Policía Metropolitana, que busca poner a reflexionar a los peatones sobre la importancia de utilizar los semáforos, cebras y puentes de la ciudad. Desde tempranas horas de la mañana de este viernes, agentes de la Policía y estudiantes de esta institución realizaron una jornada con la que se hacía un llamado de atención a los peatones que cruzaban la transversal 54 a la altura de la Clínica San Juan de Dios, sin utilizar el puente que está ubicado en el lugar. Queremos que la comunidad reflexione frente a unos comportamientos que son inadecuados, como es la no utilización de un puente peatonal. Este es el sitio en donde en Cartagena tenemos más afluencia de personas y hemos tenido accidentes porque, por pereza, por muchísimas, muchísimas excusas, lo que dicen las personas, no subimos por el puente. Yo, pues, está bueno las actividades que están haciendo, pero aún también uno teme de que pueda atracarnos más arriba porque hay mucha hora, mucha delincuencia y todo eso, y entonces tenemos miedo de coger el puente, es por eso. Esta jornada se trasladará a otros puntos de la ciudad donde son continuos los accidentes de tránsito.